Empezamos nuestro programa con algo absolutamente imprescindible, que es dar las gracias a muchísima gente, a muchos colectivos por su solidaridad con este medio, con Cuba Información, con los comunicadores y comunicadoras que estamos trabajando de una manera militante en favor de las verdades de Cuba, en favor de dar otra información al público que no sea la que procede de la fábrica del odio de Miami o de los medios corporativos que muchas veces repiten lo que se fabrica allí. Dar las gracias a las personas que están contribuyendo económicamente a la campaña para sufragar los gastos judiciales de esta querella criminal absolutamente injusta contra mi persona, contra la Asociación Euskadi-Cuba, que fue propietaria de la web cubainformacion.tv hasta el año 2020, que nos quieren encarcelar por ejercer la libertad de prensa y de expresión, precisamente quienes dicen que en Cuba no existe, que dicen luchar por la libertad de Cuba, pero luego llevan a un periodista o quieren llevar a un periodista nada más y nada menos que a la cárcel seis años por un reportaje, por un artículo que desde luego no dice ni una sola mentira. Y tenemos que agradecer la campaña o las personas que han colaborado en esta campaña, que están colaborando, animar a que mucha otra gente nos apoye para conseguir la cantidad final que necesitamos para al menos cubrir estos gastos judiciales, de defensa, etcétera. Va muy bien, se ha conseguido en menos de una semana el mínimo, imprescindible, que es la mitad, y nos queda todavía un tramo, pero hay un mes para conseguirlo, o sea que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. También animar a la gente a que se haga socia, socio de Cuba Información, porque es la vía para el sustento permanente, a medio plazo, a largo plazo de este medio, que sólo se sostiene con las contribuciones populares, ¿no? No recibe subvenciones, etcétera, desde hace muchos años. Vamos a comenzar, después de hacer este agradecimiento y de decir que recibimos muchísima solidaridad de mucha gente. Hay un comunicado para adherirse desde colectivos, desde partidos políticos, sindicatos, etcétera, para adherirse tanto a la protesta por la persecución que sufrimos, como a la campaña en favor de Cuba Información y la Asociación Euskadi Cuba, y en nuestra web los colectivos se pueden adherir, ahí está bien clara la información, lo mismo que a la campaña económica. Solidaridades de muchos lugares del mundo, ahí tenemos, bueno, pues un montón de artículos, de entrevistas que se nos han hecho en los últimos días explicando el caso. Y decía que después de esta introducción vamos a empezar por la llegada a Cuba de una personalidad de la intelectualidad progresista estadounidense, una persona importante, conocida, es la escritora Alice Walker. Alice Walker, recordemos, El color púrpura, es su novela más famosa, pero ha escrito muchas otras. Una persona implicada también con las luchas por los derechos civiles contra el racismo en Estados Unidos, que acaba de recibir la medalla de Santa María a propuesta del gobierno cubano, y una persona que ha hablado una vez más bien de Cuba, siendo una ciudadana de Estados Unidos, que sufre el bombardeo, las presiones, la agresión por parte de, bueno, de los elementos fascistas de su país. Bueno, empezamos con una frase, Cuba es castigada por rebelarse, por intentar ser diferente. Alice Walker. Lázaro, bienvenido. Pues, ante todo, un saludo cariñoso como siempre a las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven, y que muestran también día a día su solidaridad para con este medio, para nuestro compañero José Manzanera, y para con el pueblo cubano y la revolución. Efectivamente, hay una visita importante en medio de esta guerra, de esta guerra comunicacional, de bloqueo económico. Es una personalidad de la cultura estadounidense, Alice Walker, y nos honra con su presencia en Cuba, y lo que ha dicho es una verdad enorme, enorme. Estados Unidos quiere doblegar, pretende doblegar a Cuba, al pueblo cubano, sencillamente porque el pueblo cubano dijo, basta, basta, y emprendió un camino de verdadera libertad, de democracia, democracia revolucionaria, un camino de independencia, de soberanía, quitándose para siempre de encima la bota y la tutela del imperialismo de los Estados Unidos, tal como acostumbra ser y como estamos viendo en estos tiempos hoy en América Latina y el Caribe, concretamente, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Argentina. Es decir, que por ese desafío, que es un desafío emancipador, es dignidad, dignidad de un pueblo, es soberanía. Por eso, Estados Unidos castiga o pretende castiga, sí, al pueblo cubano. Hay que ver lo que es la historia, lo que es la historia de los Estados Unidos en la región América Latina y el Caribe. No vamos a hablar a nivel global. de injerencia permanente, lo vemos también, hay que mencionarlo, la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, son ejemplos muy claros de lo que significa el imperialismo de los Estados Unidos en la región con ese carácter expansionista, con esa ansia de dominación, de control y dominación de una región que considera su patio trasero, que considera suya. Y de ahí, bueno, también el que le permita eso, pues de verdad que un flaco favor a la soberanía, a la independencia de los pueblos a los cuales dicen representar. Lo cierto es que esta visita es un lujo, es un privilegio. Y agradecemos, en nombre del pueblo cubano, agradecemos esa muestra de solidaridad permanente, de valentía, ante un desafío tan brutal como el que ejerce los Estados Unidos por diferentes medios contra todas las personas que son solidarias con Cuba. Bueno, el ataque hacia nosotros y hacia nosotras desde una organización ligada a los objetivos y a la estrategia del Departamento de Estado para implementar el bloqueo y la asfixia económica al pueblo cubano, este ataque viene dado por un trabajo que hicimos en Cuba Información sobre la cooperación médica cubana. Esta organización, Prisoner Defenders, desde hace años, desarrolla desde el campo, vamos a decir, civil, la estrategia de ataque del gobierno de Estados Unidos hacia este fenómeno internacional, este gran ejemplo de humanismo y de derechos humanos extendidos a millones de personas en el mundo, que es la cooperación médica cubana, que es algo que no tiene comparación. No tiene comparación, no hay ningún país que lleve semejante número de cooperantes sanitarios al mundo. Curiosamente, esta organización que se querella contra nosotros y que ataca tanto a la cooperación, no puede explicar cómo es posible que decenas de miles de profesionales médicos vayan a tantísimos países cuando ellos dicen que van obligados, que son esclavos. ¿Cómo es posible que un sistema, que un gobierno obligue, esclavice a decenas de miles de cooperantes? Es que la gente lo tiene que pensar un poquito a la hora de creer o dar la más mínima credibilidad a lo que dicen estas organizaciones en sus informes, que son informes cuyos testimonios, cuyos datos, son aportados por el gobierno de Estados Unidos en su gran mayoría. Y si no es por el gobierno de Estados Unidos, es por la mafia cubano-americana de Miami, los senadores como Marco Rubio, etcétera. Verdaderos, no voy a poner el adjetivo, pero ustedes se lo pueden imaginar. La cooperación médica cubana, son ya 60 años de cooperación médica cubana de este enorme ejemplo mundial de un pequeño país del llamado Tercer Mundo hacia otros países del Tercer Mundo e incluso también del primero. Son 60 años que se cumplían hace unos meses. Es una cooperación que ha llegado a 165 estados del mundo, estamos hablando de la inmensa mayoría de los estados de la comunidad internacional, 605.000 cooperantes médicos, desde especialistas a personal de enfermería, técnicos de salud, etcétera. Hoy día hay 57 brigadas médicas conformadas por 22.000 colaboradores en 57 países del mundo. Y vamos a empezar un poco por el comienzo y ahora le doy la palabra a mi compañero Lázaro para que abunde en esto. En mayo de 1963 se enviaban los 50 primeros médicos a Argelia. Ahí empezó oficialmente la cooperación médica, aunque unos años antes, en el año 1960, estaba Salvador Allende en el gobierno de Chile, se enviaba una pequeña brigada médica para ayudar tras el terremoto. Después vinieron décadas, los 60, los 70, los 80, donde la cooperación médica cubana se centró en países como Etiopía, Mozambique o naciones en guerra como Laos y Camboya. Después ha habido muchas cosas más sobre las que después hablaremos, pero estamos hablando de 600.000 cooperantes. Pero estas organizaciones que ahora nos quieren meter en la cárcel por hablar de todo esto y por hablar del papel que tienen esas organizaciones en la destrucción de esto no pueden explicar cómo 600.000 personas van a 165 países del mundo. Si son esclavos, ¿hay 600.000 esclavos que pueden ir a 165 naciones del mundo para darle supuestamente un negocio, un dinero a un gobierno? ¿Dónde están las cuentas bancarias de los funcionarios o gobernantes de ese país que hace semejante negocio? Señores, vamos a ser un poquitín, activar un poquito la neurona a la hora de darle la más mínima credibilidad a esta gente. Bueno, ahí está expresada la falta de humanidad y también el sometimiento a lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, a esa pretensión de que no entre ningún tipo de dinero al gobierno cubano. Como hemos dicho en anteriores programas, una parte muy pequeña, realmente pequeña en comparación con el resto se cobra a los países que tienen más recursos, o sea, países que tienen mucho más recursos y que tienen un potencial económico superior, pues se le cobra una pequeña parte que se tributa a los mismos servicios médicos de salud de Cuba para mejorar los hospitales, mejorar el equipamiento médico, en definitiva mejorar la atención general de la salud pública, que hay que recordar es universal y gratuita para el pueblo cubano. Ese es el negocio. Entonces, el resto, la mayoría de países que son países empobrecidos y países que tienen un sistema capitalista, no podemos olvidarlo porque siempre se habla de que Cuba, que el comunismo y todas las matrices de opinión agresivas en contra del sistema político, económico y social que no hemos dado los cubanos, pues no hablan, no se refieren, no tocan ese capitalismo del tercer mundo subdesarrollado donde en la mayoría de países la situación es calamitosa y ahí van los médicos cubanos, el personal de salud cubano de una forma altruista, verdaderamente solidaria, de corazón, amorosa. Yo tengo en mi familia cuatro personas que trabajan en la salud, que han trabajado y trabajan en la salud, que han brindado su colaboración solidaria en África, en América Latina, incluso en Yemen, con una voluntad, con un compromiso y también con una satisfacción de cumplir una misión que rehunda en el bienestar, en la vida de las personas donde están actuando, donde han actuado. Es decir, ese gesto solidario y humanitario, la revolución cubana que es único, es único en la región y en el mundo, pues irrita, irrita a los centros de poder, los círculos de poder del imperialismo de Estados Unidos y también en algunos de Europa. Es una verdad que pretenden ocultar y que pretenden demonizar con estas, es que es incalificable lo que plantea, o sea, el motivo real de este juicio está en destruir una obra humana, y lo que hablan de derechos humanos, debieran de avergonzarse, porque es una obra humana de extraordinaria importancia y también de un calado realmente maravilloso, pudiéramos decir, en los pueblos donde esta cooperación médica cubana actúa. Bueno, los datos no los voy a repetir, yo lo digo, lo ha mencionado mi compañero. Eso en medio de una guerra económica, esta solidaridad, hay que recordar, en medio de una guerra económica brutal por parte del imperialismo de Estados Unidos, que habla de derechos humanos, pero no es tal. Él lo que quiere es, este imperio lo que quiere es que no exista revolución cubana, que no exista solidaridad, que no exista un pueblo, incluso un pueblo independiente, soberano, que presente un desafío tan importante a las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. Citamos algunos otros datos sobre la historia de la cooperación médica cubana. En los años 90 nació el programa integral de salud creado por Cuba para Centroamérica, fundamentalmente, tras ayudar a Honduras y Guatemala, tras el paso de los huracanes George y Mitch, el huracán Mitch, ¿se acuerdan?, en 1998, que devastó amplias zonas de Centroamérica, causando miles de muertos. En Haití y en África, la cooperación médica ha brindado y sigue brindando atención primaria general sobre la base de la medicina preventiva, también medicina especializada. Un hito importante fue, en abril de 2003, cuando se crea el programa Barrio Adentro en Venezuela, por el que han pasado 158.000 personas de la cooperación médica cubana. Sigue en pie este programa, por supuesto debilitado por el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, también. La operación Milagro, de operaciones oftalmológicas, con varios millones de personas que han sido operadas en varios países de América Latina por la cooperación médica cubana y operadas, por cierto, de cataratas fundamentalmente, que son las personas que previamente se habían alistado a los programas de alfabetización con el método cubano Yo si puedo, pero que ahí se les detectaba que tenían un problema de salud, porque no podían ni siquiera ver lo que estaban aprendiendo a escribir, a leer. Bueno, pues a esas personas, por ahí empezó el programa, ¿no? Se les operaba gratuitamente por parte de la cooperación médica. Y en septiembre del 2005, tras el paso del huracán Katrina por Estados Unidos, Fidel Castro, presidente de Cuba, en aquel momento, hace un ofrecimiento a George Bush, presidente de Estados Unidos, para enviar una amplia brigada solidaria a atender a las víctimas de aquel huracán en Nueva Orleans. Fue rechazada. Disculpa, ahí surgió la brigada Henry Reeve. Eso es. Ahí, en ese momento, rechazada por Estados Unidos, se institucionaliza esta nueva figura de la cooperación médica, que es el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve, que a partir de entonces envió brigadas por todo el mundo. Mencionar la primera viaja a Guatemala y después a Pakistán, donde instala 3.000 colaboradores. Ahí están las fotografías en la nieve, en Pakistán, atendiendo a las miles de personas damnificadas por un terremoto en aquel momento. Bueno, esto sería muy largo. En 2014 está el combate contra el ébola en África y después, durante la COVID, 42 naciones tuvieron 58 brigadas médicas de Cuba. Bueno, esto sería muy largo de explicar, pero sin duda es un ejemplo que esta gente, estas organizaciones y el gobierno de Estados Unidos, trata de borrar, de herir, de mancillar, trata de manipular a la gente, trata de llevar a Europa el mensaje de que esta gente son esclavos, esto es un negocio, es una vergüenza absoluta. Y luego nosotros tenemos que ir a un juicio por denunciar lo que hacen. Bueno, hay que mencionar también, dentro de la solidaridad de Cuba con los pueblos del mundo, la extraordinaria Escuela Latinoamericana de Medicina, en la cual se han graduado miles de jóvenes del llamado Tercer Mundo, vamos a decir del mal llamado Tercer Mundo, que se han graduado de Medicina y de otras especialidades dentro de la salud pública, incluido también ciudadanos de los Estados Unidos. Se han graduado en esa escuela, eso es parte de la solidaridad de forma gratuita, educación de calidad y gratuita, que con el compromiso de prestar servicios médicos en los países, en las zonas más deprimidas de los países de los cuales son. Eso es también, bueno, orgullo para el pueblo cubano y es un agradecimiento permanente de los países que ven en Cuba ese corazón, esas muestras permanentes de solidaridad en medio de una guerra brutal. ¿Qué les parece si pasamos a otro país hermano de Cuba, Venezuela, que sufre también un bloqueo absolutamente infame por parte de los que controlan la economía del mundo en un porcentaje importante, los que emiten, los que tienen la máquina del dinero, del dólar, que sigue siendo la principal moneda de intercambio, el principal mercado importador, por ejemplo, de petróleo, etcétera? Bueno, este bloqueo, que parece que se estaba levantando en los últimos tiempos precisamente por el interés de la economía de Estados Unidos en el escenario de la guerra Rusia-Ucrania, por el interés de recuperar cierta dosis de importación de petróleo de Venezuela, pues esto está, digamos, ha dado marcha atrás. Y el gobierno de Estados Unidos está chantajeando a la soberanía de Venezuela. Si ustedes no hacen esto, les volvemos a poner sanciones. Si ustedes no permiten participar en las elecciones a una determinada candidata que está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Venezuela, les vamos a volver a poner sanciones al petróleo. Es decir, ellos no solamente mandan en la economía, mandan también o quieren mandar en la política interna de los países. Es el gendarme, es el dictador, es la gran dictadura internacional, apoyada luego por organizaciones civiles que están subvencionadas o monitoreadas por ellos mismos. Leemos un tuit de Indio de Venezuela, vocero de la Casa Blanca, John Kirby. Ustedes, gobierno de Venezuela, tienen hasta abril, necesitan tomar las decisiones correctas y permitir que los miembros de la oposición se postulen para cargos públicos y liberen a los presos políticos que tienen retenidos. Es decir, Estados Unidos amenaza abiertamente a un país soberano y libre de tomar sus decisiones con apego a su constitución. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos? Que su candidata, María Corina Machado, ultraderechista, neofascista, que está inhabilitada y que es una persona que ha pedido la invasión durante esta época dura de años atrás, la época de Juan Guaidó, todo este teatro de la infamia creado por el gobierno de Donald Trump con apoyo de Iván Duque y de la Unión Europea, etcétera. Bueno, en esos momentos esa persona apoyó todas las sanciones, toda la política de asfixia económica, toda la pérdida de ingresos es culpa de ella y de sus secuaces. Esta persona ha sido inhabilitada. Esta persona que pidió la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela ha sido inhabilitada, pero sus padrinos exigen ahora a Venezuela que no, que tiene que participar en las elecciones, que el gobierno de Nicolás Maduro tiene que hacer caso omiso de los tribunales, de la decisión de los tribunales de su país y tiene que aceptar las órdenes de Estados Unidos. Y dice Madeleine García, esta periodista de Telesur, ¿qué haría el gobierno de Estados Unidos si un político estadounidense propone activar una fuerza multifactorial de los ejércitos de Rusia y China para que invadan Estados Unidos? ¿Por qué es lo que hizo ella? ¿Qué cosas, no? Esto le sucedería a María Corina Machado si fuera estadounidense y llamara a la invasión y a sancionar a su país. ¿Estuviera condenada a la pena de muerte? Traición, delito de traición. ¿Qué les parece? Bueno, aquí vemos una muestra más de la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países, de América Latina y el Caribe. No es la primera vez, pero llama realmente la atención el hecho de que ya de forma descarada, de forma, o sea, a cara descubierta, pues se presente como, bueno, es el factor que contamina, el factor contaminante de la política en dos pocos países de América Latina, en nuestra América, es decir, de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, que vemos, a pesar del paso del tiempo, esa misma política, esa injerencia, incluso intentan hacerlo en Cuba a través de su embajada, monitoreando y atendiendo a todos los segmentos, digamos, más blandos, más vulnerables y apátridas también, desgraciadamente, que existen en el interior de Cuba. El hecho de que Estados Unidos no le bastó con la explosión del operativo Guaidó, o sea, no le bastó, porque hablan de democracia, ustedes dirán y pensarán qué tipo de democracia es esa, que se crea una figura y esa figura se le ordena que se autoproclame presidente en una plaza pública y de ahí vienen los dineros y los apoyos. Basta que Estados Unidos haga eso, que no tiene calificativo, para que Europa o los gobiernos de Europa, de la Europa democrática, libre, etcétera, pues siga el dictado de Estados Unidos. O sea, no hay, en cuanto a política exterior, evidentemente, no hay una independencia, no hay una soberanía, dicen y repiten lo que dice Estados Unidos y aquí estamos otra vez en el mismo escenario, en la misma tesitura. Estados Unidos está desesperado por derrotar la revolución en la República Bolivariana de Venezuela, desesperado, debilita sanciones, bueno, estaríamos aquí largo rato exponiendo las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo financiero de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y la pretensión de debilitar, que también esa es la otra parte de este ajedrez, la relación estrecha, fuerte, sólida, de hermandad entre República Bolivariana de Venezuela y República de Cuba. Eso, para Estados Unidos, es de capital importancia porque debilitando o con la pretensión de derrotar ambos procesos revolucionarios, pues ya, según ellos, tienen el camino despejado para retomar su poder hegemónico en América Latina y el Caribe y así evitar el ascenso, tratar de evitar el ascenso de China y Rusia en la región. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, en otros programas, es un tema de geopolítica y de la necesidad de Estados Unidos de mantener esa hegemonía a nivel global. le interesa esta ciudadana, esta política que también participó, apoyó el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, es una persona que ha animado, digamos, la violencia callejera, es una persona, bueno, lo más, el pedir la invasión para su propio país y lo dice así, una invasión, una intervención internacional. Con la política internacional está incluido Estados Unidos en primer lugar, sin duda. Esta política ha sido inhabilitada, pero es la pieza que Estados Unidos está potenciando para intentar, a través de ella, derrotar el proceso revolucionario bolivariano. O sea, una injerencia en toda regla, inaceptable, lógicamente, condenable y repudiable de Estados Unidos. Y una vez más, una vez más en los asuntos internos de un país de América Latina y el Caribe. Desde luego, desconociendo también la voluntad popular, desconociendo las leyes de Venezuela, está inhabilitada, no puede presentarse en las elecciones. Eso que Estados Unidos pretende, vergonzosamente lo repiten algunos politiqueros de Europa, que se presenten en nombre de qué? De la libertad, de la democracia. Pero es una cosa tan cínica y tan... No, no. Esta misma persona, si fuera, si lo que... Toda esa trayectoria realmente que tiene, si la tuviera en Estados Unidos, en España, en el Reino Unido, en Alemania, estaría en la cárcel posiblemente de por vida, juzgada y en la cárcel. Entonces, ¿por qué? Yo creo que, bueno, hay un tuit también del necio que se refiere a esto. ¿Por qué si en los países que hemos mencionado y otros no es posible algo así, que alguien que esté inhabilitado participe en una elección? ¿Por qué en Venezuela sí? ¿Por qué pretenden que en Venezuela sí? Pues no. El Tribunal Supremo ya dictó sentencia y está inhabilitada por hechos gravísimos, gravísimos contra el país, la República Bolivariana de Venezuela y contra el pueblo bolivariano revolucionario, o sea, con la mayoría del pueblo. Entonces, pero es la pieza que necesita Estados Unidos colocar para dinamitar ese proceso revolucionario y así destruir esta nueva revolución, una revolución en la región importante para lograr con el esfuerzo mancomunado de otros países, sobre todo de izquierda y de países progresistas, con gobiernos progresistas, pues articular, unir la patria grande, la patria tan necesitada de la unidad y de desmarcarse del tutelaje de los Estados Unidos. Bueno, ¿a qué han oído eso de el bloqueo no existe? Eso es un invento del gobierno cubano para justificar lo mal que lo hacen, básicamente. El bloqueo a Venezuela no existe tampoco. Lo que existe es una gran corrupción y todo el dinero se lo han llevado Maduro y sus amigos para su casa. Lo han oído muchas veces, ¿verdad? Bueno, leemos un tuit. En este caso es Rafael Correa, ese presidente de Ecuador perseguido, lawfare a lo grande como lo sufrió Lula y que está exiliado en Europa. Dice, ¡Ah! No ha sido el modelo. ¿Quién lo diría? Porque el Congreso de Estados Unidos reconoce que las sanciones contra Venezuela causaron crisis económica inmigratoria. Y dice Jorge Arreaza, a confesión de parte relevo de pruebas, las instituciones estadounidenses reconocen que aplicaron sanciones y bloquearon la economía venezolana para desalojar a Maduro. Admiten que fallaron en su objetivo y produjeron una crisis económica sin precedentes. Ah, no era el sistema que no funcionaba, no era la corrupción interna, que generó millones de migrantes. Ah, y esos millones de migrantes no era la culpa del sistema que no funcionaba. Habría que agregar, habría que agregar, que también generaron muertes, enfermedades, sufrimiento, afectación de los servicios públicos, pobreza y un sinfín de consecuencias. Valiosas confesiones para que la Corte Penal Internacional las incorpore. en el caso Venezuela. Y después dicen que el sistema no funciona, que es un sistema fallido, que el comunismo, el comunismo que no funciona, que el comunismo es pobreza, hambre, miseria y necesidad. Lo mismo que el caso de Cuba, lo mismo. Y Nicaragua también, que la dictadura, todo el que no se doblegue a las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos, todo el que le ponga cara, le enfrente a la política de Estados Unidos, es dictadura, es un dictadura. Y los países con pueblos dignos, patrióticos, que defienden un proyecto revolucionario que trabaja en favor de las mayorías, no de las oligarquías, ni del imperialismo, pues esos son estados fallidos, no funciona, claro, pero no hablan de la guerra económica, de los bloqueos, los bloqueos, hay que decir que bueno, que Estados Unidos con su poder hegemónico, el control todavía hoy del dólar, que es que ahí a través de eso chantajean a los pueblos, a los gobiernos, pues bueno, hay pueblos que dicen que no, que se acabó, y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo bolivariano y revolucionario que es mayoría, y lo demuestra en cada elección, en cada proceso electoral, pues dice, esta es nuestra revolución y la vamos a defender, y hay leyes, hay leyes, y hay que decirle a este señor John Kirby, este de Departamento de Estado, que Venezuela es un país también de leyes, y hay una democracia participativa, hegemónica, una democracia que es, bueno, no existe en América Latina, el Caribe, otra como ese, el país que más elección ha celebrado, y no puede hablar de partido único, hay no sé ni cuántos partidos en Venezuela que participan en las elecciones, y, ¿qué pasa? Que eso hay que, no te gusta eso tampoco, no, porque ellos, porque ellos prefieren el partido único que tienen ellos, claro, con dos marcas de jabón, pero tienen la, es el mismo jabón, el mismo jabón. Es un descaro, es un descaro total, y es un engaño, y ahí están también, dentro de ese engaño, los medios de manipulación y desinformación masiva que controlan ellos, al servicio de ellos, y a los pueblos, pues no le queda otra que, bueno, un poco mirar a su alrededor, coger fuerza, y en esta etapa tan difícil, esta coyuntura tan complicada, pues ponerse del lado de la justicia, de la verdad, de la soberanía, de la independencia, de la dignidad como pueblo para enfrentar este monstruo que en su decadencia pues está, está intentando pues mantener un poder, un poder que poco a poco tiene que ir desapareciendo. Bueno, vamos a despedirnos con una frase, con una paradoja de esas muchas que nos, que escribe Pascual Serrano, este gran periodista en la red X, en Twitter, siempre mostrándonos el doble rasero de los medios de comunicación en torno a las diferentes temáticas internacionales. Dice, Televisión Española ha enviado a un equipo a grabar a la puerta de la cárcel del Ártico, que no está cerca, donde está Navalny, este opositor ruso. No se les ocurrió enviar a la prisión polaca, donde está el periodista español, no ruso, Pablo González. Les pillaba más lejos y los españoles nos sentimos más cerca de Navalny. Es decir, hay un periodista de nacionalidad española que está preso por informar de otra forma sobre el conflicto en Ucrania, preso en Polonia, acusado de cosas que no son ciertas, absolutamente, bueno, no sé los días que lleva ya, lleva dos años, ¿no? Sí, dos años, prácticamente, prácticamente, o dos años, no sabemos prácticamente nada de él, no hay interés por parte de las autoridades españolas, los medios de comunicación de vez en cuando han mencionado el caso y poquito más, pero siempre con la sospecha de que algo habrá hecho, ¿no? Es un poco como lo que nos pasa a nosotros, por supuesto, no vamos a comparar la gravedad del caso, ¿no? Pero algo habrán hecho, algo habrán hecho, es que hablan bien de Cuba, hablan bien de Cuba, entonces, ¿cómo vamos a defender a los que hablan bien de Cuba, ¿no? Esas son las paradojas de la prensa, de esta prensa que quiere ser seria, pero que hace el ridículo de esta manera. Está sometida, está sometida al poder imperial, es que es una prensa que habla de la libertad de prensa que no es tal, están vinculadas a las grandes empresas, a los monopolios y, desde luego, a los gobiernos, o sea, de esa forma que aparece como independiente, pero que es una prensa sometida y, bueno, la prueba está que no aparecen, no aparecen artículos, análisis, condena, condenatorios de las barbaridades que están aconteciendo en este mundo hoy. Hay que recordar que hay 25.000 personas asesinadas en la franja de Gaza, de personas, de palestinos, hay que, de ellos, más de 10.000 niños, mujeres, o sea, 25.000 y, me parece, ¿por qué no hay un editorial? ¿Dónde están los editoriales condenando esa barbarie, ese genocidio? Proponiendo una intervención, ahí no proponen una intervención. Y Yemen, y el pueblo de Yemen, también sometido a una guerra despiada por parte de, bueno, de Estados Unidos también, 15, no, Estados Unidos, suministrándole armas sofisticadas a Arabia Saudita para mantener una guerra desigual contra el pueblo de Yemen. De eso no se habla. ¿Dónde están los que abogan, los alabarderos de la libertad de expresión y de información? ¿Dónde están que no condenan eso? ¿En qué mundo estamos? O sea, la hipocresía, el cinismo, el doble rasero, lo que asiste a los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Y en este caso, pues, Pascual genial como siempre, ¿verdad? Un abrazo, Pascual, siempre aportando, siempre del lado correcto de la vida. Bueno, van, ¿por qué? Porque el morbo también, está el morbo informativo, van a ver a este... Al ártico. Al ártico, nada más y nada menos que al ártico y sin embargo hay un periodista, un ciudadano que está preso en una cárcel... En la Unión Europea. En la Unión Europea. Lo tienen más cerca. Mucho más cerca, pero eso no... No conviene. No conviene. Molestar al gobierno polanco no conviene. Este es el mundo en que estamos y contra el cual hay que luchar, lógicamente. El imperio de la sin razón, el imperio de la hipocresía, del cinismo no puede enseñorearse mucho más tiempo. Bueno, pues, precisamente, Pascual Serrano es una de esas personas censuradas que le han cortado las colaboraciones en diferentes medios de comunicación. Por cierto, algunos que dicen ser alternativos y progresistas. Mentira. Repiten el mismo discurso cercano al gran poder y sobre todo en materia, en temática internacional. Muchas gracias a la gente que está colaborando con la campaña, con las adhesiones de colectivos al comunicado en favor de Cuba Información y en la campaña económica y animar a que mucha más gente colabore para que podamos sobrevivir a esta ola, a esta persecución que quiere cerrarnos. Pero no nos van a callar. Seguro que no. Sigan en su accionar solidario para con las causas justas de este mundo, del pueblo cubano y del mundo en general, de acuerdo a sus posibilidades. Nosotros no les vamos a defraudar y seguiremos combatiendo por la verdad y por la dignidad y la soberanía de los pueblos, pueblos heroicos como el pueblo cubano, también el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y los pueblos que luchan por su emancipación. Sigan ahí. Son una fuerza que no podrá derrotar el enemigo imperialista. Hasta el próximo batazo. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!